Colegio Universidad Libre de Bogotá Un agradecimiento especial a las autoridades locales que han hecho posible también la realización de este importante evento en el día de hoy A los medios de comunicación también por su presencia, muchas gracias De igual manera a Comultrasan, a la televisión por cable, señal, antena parabólica A la Policía Nacional, la Defensa Civil, bueno y demás organismos, al Hospital Regional, a voz de Sorocotá y demás Nos ubicamos frente al escenario Ahí No está abranjando, no está abranjando, no está abranjando madera ¿Qué es lo que se abranjando? ¡Achín! ¿Qué es lo que se ha accomplishments sin Analytics? ¡Hora! ¿Qué es lo que se ha triangle? ¡Ahí. ¡Gracias! 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 ¡Haz! Música Majestuosa la presentación que acaba de hacer el Colegio de la Universidad Libre de la Ciudad de Bogotá Colorido, animación, coreografía, bueno, un espectáculo maravilloso Esta es la realización del evento más importante que se realiza acá en Puente Nacional La decimonovena versión del concurso nacional de bandas Música Música